Grupo Vallas se enorgullece en presentar Cow Parade Gloria Lima Perú 2009 Cow Parade llega a la ciudad como una iniciativa de vallas y gigantografías de Perú con el apoyo de la Municipalidad de Lima y de Gloria démosle la bienvenida al evento de arte público más grande y divertido del mundo todo comenzó como una visión una diferente y sorpresiva manera de brindar arte a la gente hacer una escultura en tamaño real de una vaca hasta ahora nuestras vacas han aparecido en más de 70 ciudades y 5 continentes cautivando los corazones de más de 400 millones de personas ustedes se preguntarán ¿por qué vacas? primero y lo más importante las vacas nos proveen de alimento y sus proporciones son perfectas para pintar el primer evento se realizó en Suiza en 1998 y a la fecha más de 400 mil obras han sido pintadas siendo así un fenómeno a nivel mundial urbano y accesible Grupo Vallas realizó Cow Parade San José Costa Rica 2008 llevando por primera vez la muestra a un país centroamericano el Cow Parade es como una vaca en efectivo una vez finalizado el evento nuestras vacas son subastadas a nuevos dueños cuyas ventas van a fundaciones sin fines de lucro beneficiando a muchos niños el Cow Parade ha recogido más de 10 millones de dólares para fundaciones alrededor del mundo muchos artistas famosos han participado pero Cow Parade no es sólo para los famosos Cow Parade estimula estudiantes de arte aficionados y niños para que se animen a presentar sus diseños Vallas y Gigantografías de Perú miembro de Grupo Vallas es el representante y organizador exclusivo de Cow Parade para Perú y sus subsidiarias en Centroamérica y Sudamérica cree en ti mismo deja que tus colores brillen y anímate a soñar junto a nosotros Cow Parade llega a nuestros corazones y ahora a Lima